Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Martínez, estudiante de comunicación de la FESA Catlán. Actualmente existen diversas formas de dar a conocer nuestros servicios o productos en redes sociales, Facebook y Twitter entre los más ocurridos, pero ¿por qué no darle un plus? Instagram y Vine son dos aplicaciones que han aumentado de usuarios considerablemente. Instagram nos permite tomar y subir fotografías con filtros predeterminados y Vine videos de 6 segundos. Pero antes de utilizar estas herramientas, es necesario tener una estrategia de contenido con objetivos claros. Por ejemplo, llegar a un nuevo público o simplemente ampliar nuestra presencia en redes sociales. Otro punto a considerar es la elección de elementos que tengan cohesión visual y muestren el peso de tu producto o servicio para así poder lograr una composición visual que resulte atractiva para tus clientes. Recuerda que los hashtags, las etiquetas y la interacción con tus seguidores es fundamental para crear una identificación con tu marca y así atraer nuevos clientes. Los invito a que sigan nuestras cápsulas de Social Media Catlán a través de Reddit. S Us 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 Us